Integrantes de la comunidad campesina de Huanchaco denunciaron un presunto tráfico de terrenos en el asentamiento humano Luz del Sol, ubicado en el kilómetro 588 de la carretera Panamericana Norte. La acusación fue hecha por Arnuldo Muñoz, quien dijo que el verdadero dueño del predio es la comunidad que dirige y preside. Jurídicamente, ese territorio le corresponde a la comunidad campesina de Huanchaco. Yo voy a ser una defensa por la comunidad como dueña de esas tierras. Detrás de estas ilegales acciones estaría Luciano Mendoza Pirgo, quien valiéndose de documentos fraudulentos se apoderó de 24 hectáreas de terreno y tras lotizarlos empezó a venderlos. Él dice que tiene un título del año 1990 canjeado por uno del 2012, es irregular, porque no existen los archivos de la comunidad y cuando no existen son nulos. Esos documentos, por ejemplo, los firmó el expresidente Roberto de la Cruz Rodríguez, lo ratificó con una firma de un vocal que no es función de él, sino es o era del señor Andrés Ibáñez Esquivel. Eusebio Mendoza, hermano del presunto traficante de terreno, pidió a su familiar abandonar el predio en disputa, pues el caso ya fue denunciado ante los órganos competentes. Somos hermanos de padre y madre, pero lamentablemente en la familia siempre hay una oveja negra y uno de los asuntos que a mí no me gustan los abusos. Para evitar que más personas sean estafadas con el cuento de la casa propia, la comunidad campesina empezará a entregar certificados de posesión a todas aquellas personas que adquirieron sus terrenos de acuerdo a ley.